Los caballos de tiro de la raza Percherón son animales fuertes, rápidos, de temperamento tranquilo y con una envergadura que les permite tirar de todo tipo de cargas. Es una raza muy conocida en los Estados Unidos. Originario de la región de la Perche en Francia, de ahí el nombre de Percherón, se utiliza para labores agrícolas y para tirar de carruajes. En las cruzadas fue conocido por su excelente fuerza y constitución, así como por su buena apariencia y estilo. Famoso en Europa durante el siglo XVII, donde la fertilidad del suelo favoreció su desarrollo, fue considerado el caballo predilecto de los agricultores, pero fue reemplazado por los tractores después de la Segunda Guerra Mundial debido a la mecanización y modernización de las fincas.